Si de la partida del clásico ejército del Perú, el bucanero salió disparado a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Dajú. Cerca marcha Le Tour de France. Va quedando Dajú adelante, segundo el bucanero, tercero Le Tour de France. En el cuarto lugar, a cuerpo y medio, va ubicándose Craps. En el quinto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia a Normando. Van recorriendo los primeros 300 metros y en la punta, marcha Dajú. En el segundo lugar lo hace el bucanero. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, ha quedado Le Tour de France. En el cuarto lugar, Craps. En el quinto puesto, pasando por el medio, se aprecia a Majestic Airbus. Luego lo viene haciendo Jolly Ryan. Están en la última curva y van ingresando a la recta final. Dajú en la punta, segundo el bucanero y tercero Le Tour de France por la baranda. Faltando 250, va avanzando Le Tour de France para igualar y dominar. Le Tour de France quedó en la punta. En el segundo lugar, Dajú. Último 150, Le Tour de France estira ventaja, cuerpo y medio, atrás avanza Craps con Capadocha. Le Tour de France primero, llegan a la meta. En el segundo lugar para Craps. El tercer puesto para Capadocha, cuarto remata Dajú. Luego finaliza Normando, Majestic Airbus, el bucanero. Gana el clásico Ejército del Perú. En uno a Le Tour de France con Benjamín Cachapadilla.